¡Suscríbete! Bueno, a tus amigos debe de encantarles esto. No tengo amigos. ¿No tienes amigos? No. Ahora ya tienes una. Tal vez. ¿Puedo preguntar cómo murieron los padres? ¡Miles! Nada debería sufrir. No es tan simple. No entro en esta parte de la casa. ¿Por qué no? No quiero. ¿Hola? No deberías estar aquí. ¿Qué le pasó a vuestra última niñera? No te lo diré. Tienes que tomar las riendas, Kate. Sé lo que te asusta. Dejar las luces encendidas no te salvará. ¿Puedes parar? ¿Me vas a dejar sola, a que sí? No me voy a ninguna parte. ¿Me lo prometes? Que me mueras y miento. Todos se mueren, Miles. ¿Habéis visto eso? No quiero seguir jugando. ¿Eh? ¿Por qué haces eso? Para ya. No es seguro. Deja de contar cuentos. ¿Pesadillas? 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 ¡Gracias!